Al respecto, comentarle que debe haber hechos, no palabras. Este acueducto dota a casi 400 mil habitantes de Querétaro de ese derecho humano. Es una obra de infraestructura que se ha realizado y que se tiene operando actualmente por parte de la Comisión Estatal del Agua en Querétaro, que además también la represión existe cuando no hay una argumentación de carácter legal. El día de hoy las personas que realizaron acciones para tratar de impedir la dotación a 400 mil habitantes de Querétaro del suministro de esta agua se encuentran a disposición de un juez y será en todo caso el Poder Judicial quien dé la última palabra en estricto apego a la ley. Y es como ha actuado el gobierno de Mauricio Curi y así lo estará haciendo. Basta de mentiras. Esta es la realidad. La realidad, incluso en el caso de Escolásticas, fue por estar incitando a realizar acciones en contra de la ley. Y que sepan bien, en Querétaro la ley se aplica y para eso existen los tribunales, para que en todo caso ellos sean los que decidan sobre las detenciones y sobre quienes deben estar en libertad. En Querétaro la ley sí es la ley. Gracias.